Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Tenemos la sorpresa agradable, espero por el momento, de contar con gente del Operativo Sol, que va a ser una ayuda para nuestro hospital. En el caso de contar, si tenemos la desgracia con algún accidente, por lo menos tener el apoyo con personal médico, paramédico, y una ambulancia también que se incorpora a este Operativo Sol, que está determinado en un área programática que rodea a nuestro hospital de unos kilómetros hacia el lado de Buenos Aires, y hacia las armas, y también interviene en la Ruta 74. Así que bueno, son bienvenidos, van a estar conviviendo con nosotros este verano, así que esperemos llevarnos muy bien. Bueno, mi nombre es Molina Juan, soy el médico a cargo del Operativo Sol, brindado para el área programática de Maipú y los alrededores, y acá con el equipo de enfermería y el chofer de la ambulancia del SAME, vamos a estar a disposición del equipo de salud para trabajar en conjunto y tratar de resolver las demandas que tengamos. Hace 20 años atrás del Operativo Sol, se requería una enorme cantidad de condiciones, o sea, pasabas por un filtro importante, o sea, eran médicos especialistas en emergentología, o sea, hacías cirugía o hacías traumatología, yo en una época estaba al tanto de esa situación, está bien que eran otras características, no te olvides vos que la autopista nos vino a traer un alivio grande en cuanto a los accidentes fatales, muchas veces los accidentes que uno cuenta, y por eso el apoyo, es en el cruce de las armas, o sea, porque en una autopista, lo habitual es que sean accidentes únicos, o sea, un vehículo no choca con otro, sino que o vuelca, o se durmió, o se agarra un puente, que es lo que hemos visto en los últimos años. Antiguamente no era así, los choques eran tremendos, eran frontales, entonces tenías que tener un tipo de entrenamiento grande y tenías que contar sobremanera con anestesista permanente. Hoy el requerimiento de la gente que diseña el operativo SOL, no sé si está orientada tanto hacia eso, me parece que han cambiado muchísimo los tiempos, no sé cómo se diseña actualmente, sí sé que el hospital está en condiciones de recibir accidentes de mediana complejidad, o sea, los de alta complejidad van a ser derivados, pero bueno, nosotros afortunadamente tenemos gente experimentada acá para lidiar con un paciente traumatizado, accidentado, ya sea en el área quirúrgica, en el área traumatológica, o sea, contamos con eso, pero requerimos de que el apoyo de ellos, porque también pueden participar en las derivaciones, porque si no, nos sacan una ambulancia para derivar y nosotros quedamos algo desprotegidos. Entonces el operativo SOL viene a cubrir una necesidad de apoyo, fundamentalmente de apoyo, y esperemos que los accidentes sean lo menos posible, ¿no? Yo creo que se da situaciones en el cruce de las armas, más que nada. Después los otros accidentes son vuelcos, en fin, esperemos no tener mala suerte este año. Estamos contentos porque seguimos trabajando en lo que es la obra de la Avenida Ayacucho, una obra importante para la ciudad. En el día de hoy se está trabajando en todo lo que es el movimiento del suelo, en calle Ayacucho, entre Necochea y Lavalle, para posteriormente hacer todo el trabajo de moldeo y, bueno, posteriormente hormigonar las dos calles de esa avenida. Estaría restando la calle, digamos, lo que sería de Necochea-San Martín y el tramo de la vía hacia La Plata, que, bueno, posteriormente después se va a seguir trabajando. Así que, bueno, estamos con el movimiento del suelo y, bueno, muy contentos porque se sigue avanzando con esta obra que es muy importante para la ciudad. Bueno, como decía Agustín, se está avanzando, inclusive ya hemos empezado a ejecutar los ajustes que necesita la avenida, que son los enlaces de calles de pavimento, calles de tierra, con todos los cruces, los desagües. Y además, estamos ajustando también, por ejemplo, el acceso al complejo de la pileta del club atlético, que va a tener una entrada más holgada y una salida, cosa que no produzca colapsos cuando sale gente con los vehículos de allí. Además, se están haciendo correcciones que son ajustes dadas las escuadras que tiene la ciudad en ese sector. Por lo demás, somos optimistas, pensamos que en tiempo más va a estar toda terminada desde las vías hasta la avenida San Martín, el desarrollo integral de la avenida, que comprende bicisendas, comprende iluminación, espacios con bancos para que el vecino disfrute de esta importante arteria de la ciudad, no solamente en forma vehicular, sino también en forma peatonal y bicicletas. Bueno, la verdad, muy contentos y ilusionados porque es una obra, como decíamos, ¿no? de ambos lados, con una bicicenda en el centro, así que es una obra importante para todo lo que es la movilidad de la ciudad, no solamente del barrio. Y destacar también que es una obra que se está ejecutando con mano de obra y materiales municipales, así que también agradecer a todo el equipo de la municipalidad porque realmente están haciendo y estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para llevar esta obra adelante con la gente municipal y todas las maquinarias que son también por parte de la municipalidad. Soy Franco Soriano y vivo en la avenida Ayacucho y, bueno, opino de que está bueno, así que está muy bueno el tema que hayan hecho la obra y me parece espectacular. Soy Graciela Casco, estoy muy feliz porque la obra de la avenida Ayacucho es espectacular, no vamos a tener más tierra ni barro cuando llueva. Este, es un sueño de todo el barrio que vivimos acá sobre la avenida Ayacucho. Soy Carlos Ferrara, vivo en la calle Ayacucho 225. Con respeto a la obra, es una obra ideal, bárbara la obra en la forma que está quedando y la gestión del intendente es buenísima. Soy Beatriz Barrio, vivo en la calle Ayacucho 485. Hace muchos años que estoy esperando el asfalto, se los agradezco muchísimo y estamos muy contentos con el asfalto. Gracias. 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 Trabajamos por Maipú, Maipú sos vos. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras desde el centro. Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Hermoso está. Bienvenida a las obras a nuestro pueblo. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. Siguen las obras en el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne. Se está llevando a cabo la colocación de griferías nuevas y se están realizando trabajos de plomería en todos los consultorios, entre los cuales se recicla a nuevo el baño de rayos y la cocina del laboratorio. También se lleva adelante trabajos de parquización y espacios verdes en los patios internos y externos del nosocomio. Esto se sumó a la inauguración de las salas de estar y esparcimiento de los profesionales. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Estoy muy contenta ahora con el intendente que hay, que ha traído el agua, que era una base principal de Santo Domingo. Estoy muy contenta, siento que trajera el agua en Santo Domingo. Contento y agradecido por haber tenido el agua, que ya la tenemos, que es lo que más se necesita en el pueblo. Y bueno, le agradecemos a usted y al intendente. Ya nos habíamos cansado un poco con bidones y todas esas cosas. Estamos muy agradecidos y muy contentos con el tema de que ahora tenemos el agua potable en la puerta de la casa, en la puerta de los domicilios de todos los habitantes de Santo Domingo, después de esperarlo por más de 20 años esperando. Y nosotros acarreábamos todos los días, sábado, domingo, todos los días acarreando con bidoncitos. Y ahora tener una canilla en la puerta de nuestra casa es lo mejor que nos pasó en el año. Y muy agradecidos con todo lo que hicieron posible que hoy tengamos el agua en nuestra casa. Trabajamos por Maipú. Y Maipú sos vos. Muy buenos días. Estamos comenzando el año 2018. Ya se vienen todas las actividades de lo que va a ser este mes de enero para Cultura Maipú. Hemos tenido en la semana pasada la reunión con las sedes barriales, con los integrantes de las diferentes sedes barriales, con quienes ya hemos dialogado lo que va a ser el Día de Reyes Magos, este Día de la Epifanía del Señor, donde los reyes recorrerán las diferentes calles de Maipú y visitarán las sedes barriales, donde allí cada sede espera a los niños con los juguetes, con unas gaseosas, para compartir una tarde diferente. Hemos puesto como fecha, al mismo día de la Epifanía, al mismo 6 de enero, para recibir en cada sede barrial a los niños y que ellos puedan tener este presente. Es un pequeño presente que simboliza esos dones de los Reyes Magos y que a veces tan contentos pone a los chicos. Así que el sábado 6 de enero, a partir de las 18 horas, los Reyes Magos, quienes hacen su aporte, que vienen a caballo, visitarán las diferentes sedes barriales. Empezaremos por, este año haremos un giro al revés, comenzando por Barrio Belgrano, va a ser la primer sede, a las 18 horas de allí estaremos en Barrio Alvarado, en esta plaza renovada y hermosa, donde la comisión también armará la mesa para recibir a los chicos. Y de ahí pasaremos a Barrio Unión, también un barrio que tanto trabaja por sus niños. También en Barrio Villa Italia, será el siguiente, perdón, en Villa Vanelli, el siguiente paso, donde también trabajan tanto la sede barrial para cubrir diferentes necesidades de sus niños y jóvenes. Y de allí se culmina, donde decidió la comisión de Villa Italia, este año va a ser en Plaza Las Heras, allá en Hipólito Yrigoyen, entre España y La Plata. Así que bueno, en esa plaza, que tanto aprecia la gente de la comisión, allí terminará el recorrido por las sedes barriales y también vendrán luego de allí, aquí a la Plaza Central, a la Plaza San Martín, los Reyes Magos. Así que bueno, a invitarlos a vivir una epifanía del Señor en paz, con alegría y bueno, con todos estos dones que traen los Reyes Magos, que simbolizan tanta esperanza y deseos de paz y prosperidad para nuestra querida comunidad de Maipú. También hablamos con la sede de barriales, ya empezamos a coordinar todo lo que va a ser las noches de Maipú Canta, este nuevo formato que va por su tercer año, un formato que realmente ha multiplicado los espectadores por sus intereses, porque bueno, está en tres días organizados y dividido un poco por géneros musicales, especialmente el día viernes, dedicado al rock, al reggae, al rap y el día domingo al folclore. Y en el sábado tenemos una integración de todos los estilos. Así que bueno, invitarlos a vivir a pleno en el Paseo Francisco Madero, a partir de las 21.30, estos tres días que vamos a tener de Maipú Canta, siendo, para mí, yo siempre digo, son como unas precarnavaleras, es decir, un precarnaval, empezar a calentar el clima para lo que es nuestra querida fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.